Bienvenidos a todos. A finales de la década de los años 20 del pasado siglo, Primo de Rivera ya era consciente de que instituciones y colectivos que le habían dado su confianza lo iban abandonando. Bien porque se sentían frustrados por las expectativas que habían tenido con él o simplemente porque entendían que les había traicionado. Este era el caso, por ejemplo, de los nacionalismos periféricos, muy concretamente el nacionalismo catalán. Recordemos que Primo de Rivera era capitán general de Cataluña cuando dio el golpe de Estado en el 23. Y se apoyó en los nacionalistas catalanes prometiéndoles descentralización, algo que luego no cumplió. Tampoco los empresarios estaban muy contentos con él porque aunque había perseguido con bastante saña a los anarquistas de la CNT y también al Partido Comunista, sin embargo, coqueteó o contemporizó, llámenlo como quieran, con UGT y, consecuentemente, con el PSOE, que en aquella época eran prácticamente lo mismo. Incumplió también su promesa de que el suyo sería un gobierno de poco tiempo. Incluso cuando tomó el poder llegó a afirmar que no duraría más allá de tres meses y los años iban pasando. Tampoco le favoreció mucho su enfrentamiento con los intelectuales. Él encarceló a Gregorio Marañón, él desterró a Unamuno y expedientó a los catedráticos que se atrevieron a censurar esta medida. Y, evidentemente, la dictadura no hizo sino promover o expandir aún más las ideas republicanas, sobre todo entre el mundo estudiantil. Entonces, no tuvo inconveniente tampoco en cerrar la Universidad de Madrid, cerrar la Universidad de Barcelona y también unos cuantos periódicos de talante liberal. Pero, seguramente, lo que más le dolió a Primo de Rivera fue que los militares, es decir, sus compañeros, aquellos que en el año 23, en una importante mayoría, habían estado con él y el resto estaba simplemente expectante, en ningún caso se le oponía. Pero ahora, al final de la década de los 20, el ejército estaba dividido respecto a él. Las causas, muy simples. Una de ellas es que el mismo republicanismo que se extendía por el mundo civil, se extendía también por el mundo militar. Eran ya bastantes, numerosos, los militares republicanos. Y la otra razón era una causa, un problema que venía siendo casi que endémico en el ejército español desde hacía ya bastante tiempo. Y era la política de ascensos. Primo de Rivera se decantó por los ascensos por méritos de guerra, por el simple procedimiento de poner inconvenientes a los ascensos por antigüedad. Sobre este tema volveremos más adelante. De cualquier forma, lo que es evidente es que Primo de Rivera era consciente de su solidaridad política y en el mes de enero del año 1930 presentó su dimisión al jefe del Estado, el rey Alfonso XIII. La explicación o la justificación que se dio oficialmente para notificar su cese como presidente del gobierno fue alegar motivos de salud. Y es probable que esta circunstancia también la tuviera en cuenta Primo de Rivera porque lo muy cierto es que unas cuantas semanas más tarde murió en su dorado retiro de París. Primo de Rivera sugirió o aconsejó a Alfonso XIII que para sucederle recurriera al general Sanjurjo. Pero es muy probable que Alfonso XIII estuviera cansado ya de que durante más de seis años, los de la dictadura, había sido algo así como un jarrón chino al que el dictador había sacado a pasear de vez en cuando o lo dejaba abandonado en algún mueble. Y es probable que lo que quisiera Alfonso XIII es recuperar el protagonismo similar al que tuvo en la época anterior, es decir, en la época de la restauración. Así es que no hizo caso del consejo de Primo de Rivera y él decidió que el siguiente presidente del gobierno fuera el general Berenguer. El general Berenguer que era el máximo responsable con vida del desastre de anual del que recientemente se han cumplido cien años. Una barbaridad que costó la vida aproximadamente a unos 10.500 combatientes del ejército español. Probablemente los méritos que vio Alfonso XIII en el general Berenguer es que era el jefe de su cuarto militar. Y aún es más probable que lo que pensara el rey es que el general Berenguer para él era un hombre muy manejable y no lo que le había pasado con el dictador Primo de Rivera. Así es que comienza la época Berenguer, aquella que se llamó la dicta blanda. Y Berenguer, el rey, el rey Berenguer, el hecho es que comienzan a actuar con aquella premisa de que aquí no ha pasado nada, como si los más de seis años de dictadura no hubieran sido nada más que un sueño o una pequeña pesadilla. Claro que aquello era totalmente absurdo el aparentar eso, porque la constitución de 1875 había sido abolida precisamente por Primo de Rivera. En aquellos momentos España estaba sin constitución. Es decir, que nadie tenía legitimado su cargo, ni siquiera el rey. Carecía de constitución el país. Pero se empezó a aplicar una política que era de ir abriendo la mano para intentar recuperar el nivel de libertades que había en la época de la restauración. Como consecuencia de ello, pues empezaron a regresar, porque se les permitió evidentemente, políticos que había exiliado en su momento Primo de Rivera. Y claro, la mayoría de esos políticos que volvieron eran precisamente republicanos. Y estos políticos comenzaron ya en suelo español a actuar de acuerdo con sus convicciones y lo que en definitiva pretendía. En ese contexto debemos situar lo que se conoce como el Pacto de San Sebastián, que se celebró el 30 de agosto de 1930. Allá acudieron todos los partidos republicanos y también acudieron gente intelectuales que lo hacían a nivel personal. No hay actas de aquellos acuerdos, no se suscribió nada. Y entonces lo que se sabe es por qué gente que estuvo allí, pues luego lo ha comentado en publicaciones, en sus memorias, en diferentes cosas. Lo más importante, lo trascendental de aquello es que todos se reafirmaron en su firme propósito de volver a traer la República a España. Y de allí salió el Comité Revolucionario Republicano, que estaba compuesto por representantes de todos los partidos republicanos y más tarde, poco más tarde, se incorporó también el PSOE. Bueno, el 12 de diciembre de aquel año, seguimos en 1930, hubo un intento de golpe de Estado en Jaca. Estuvo los cabecillas de ese golpe de Estado, fueron los capitanes Galán y García Hernández. Estos jóvenes, con muy pocos efectivos y con un armamento muy ridículo, hicieron aquello que en definitiva no era sino una chapuza. El hecho es que inmediatamente fueron reducidos y con una celeridad enorme, fueron juzgados en Consejo de Guerras, entendidos a muertos y fusilados. Ese fue otro error gravísimo del gobierno Berenguer, porque no hicieron de ellos otra cosa sino dos mártires por la libertad. Tres días más tarde de este intento de golpe de Estado, se produjo otro intento de golpe de Estado, esta vez en Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos. Allí acudieron una serie de oficiales, se pusieron al frente de la guarnición que había y la pretensión que tenían era tomar el Palacio Real e impulsar al pueblo de Madrid a que se rebelara, algo así como un segundo 2 de mayo. Bueno, pues allí acudió el general Orgaz con la artillería, tomó posiciones a la distancia adecuada y empezó a bombardearles. La guarnición se entregó inmediatamente y todos los oficiales que habían acudido allí, como estaban en un aeródromo, se subieron en tres aviones y se fueron a Lisboa. Por cierto, el oficial de mayor rango que estuvo en aquella aventura y que también se marchó a Portugal, por supuesto, fue el general Queipo de Llano. Fíjense, Queipo de Llano se jugaba la vida enfrentándose a la monarquía a favor de la República, el mismo que varios años más tarde se enfrentó a la República para traer, bueno, al final la dictadura. Y otro de los miembros de aquellos oficiales fue Ramón Franco Bahamonde, el héroe de la gesta del Plus Ultra, que, bueno, se marchó también, como todos, a Lisboa y desde allí su exilio lo fue a pasar a Bélgica. Allí conoció a un tal Francesc Macià y se hizo muy amigo de él, hasta tal punto que en las elecciones constitucionales de junio del 31, que se celebraron en España, Ramón Franco Bahamonde se presentó por Esquerra Republicana. La historia tiene esas cosas tan peculiares. El hecho es que ya a primeros de 1931, el general Berenguer decide convocar elecciones generales. Han oído bien generales no constituyentes. Claro, ni un solo partido le apoyó, ni siquiera los monárquicos. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Entonces ya el general Berenguer no hizo otra cosa sino dimitir. Y entonces comenzaron los problemas para el rey para encontrar a alguien que le sucediera. Se lo ofreció primero a la gente que entendía que era más próxima a él. Se lo ofreció al duque de Maura, se lo ofreció al conde Romanones, se lo ofreció al marqués de Lucema, todos declinaron el honor. Luego se lo ofreció a Sánchez Guerra, se lo ofreció a Melquiades Álvarez, tampoco con ello estuvo resultado. Y al final no le quedó más remedio que recurrir a otro militar. En este caso, un marino, el almirante Aznar Cabañas, que estaba destinado en Cartagena. Cuando este hombre llegó a Madrid para hacerse cargo de su nueva responsabilidad, los madrileños dijeron de él que no venía de Cartagena sino de la Luna, dando a entender que era un hombre nada preparado para la responsabilidad que se le venía encima. Aznar Cabañas formó un gobierno de concentración monárquica. Pero no nos llamemos a engaño. De todos aquellos que estaban formando parte del gobierno de concentración monárquica, parte de ellos, seguramente la mayoría, no sentían ninguna simpatía por Alfonso XIII. No le perdonaban de ninguna manera la habilidad que tuvo de subirse al carro de la dictadura cuando Primo de Rivera dio el golpe en el año XXIII. Entonces, se les llamaba monárquicos dinásticos. Incluso uno de ellos, Osorio, se autodenominaba a sí mismo monárquico sin rey. Pero eran viejos políticos y expertos. Y entonces ellos programaron una serie de elecciones. Entonces, pensaron y lo convocaron así, que hubieran elecciones municipales para el mes de abril, elecciones provinciales para el mes de mayo y elecciones constitucionales para el mes de junio. Así, a parte pronto, debe de sorprendernos esto inmediatamente, porque, oigan, si van a hacer elecciones constitucionales, deben de empezar por ellas. Porque la Constitución es la que define el Estado, la que define también su organización, y en función de eso, ya serán luego las otras elecciones. Pero, claro, estos políticos monárquicos, conscientes de que en España hacía ya bastantes años que no se hacían ninguna elecciones, lo que pretendían era testar cuál era la situación en aquel momento. Saber qué pensaba el pueblo español. Así es que el 12 de abril se realizaron las elecciones municipales. Y el día 3 de abril se reunió de urgencia el gobierno de Aznar Cabañas. En aquel momento el subtenio no estaba terminado, pero ya se sabía ya con mucha claridad que si bien los monárquicos habían triunfado en la zona rural española, en 41 capitales de provincia habían vencido los republicanos. En aquellas condiciones, en aquellas circunstancias, era un suicidio político para los monárquicos realizar las elecciones constitucionales. Hubo algún miembro del gobierno que apuntó que no había inconveniente en que se mantuvieran, aunque fuera por la fuerza, en el gobierno. Y entonces nos cuenta uno de los miembros de aquel gobierno, que era el conde Romanones, en sus memorias nos dice que él tomó la palabra y dijo que había que respetar lo que había decidido en definitiva el pueblo español. Y dejó una frase que se ha hecho icónica y que de vez en cuando luego se recuerda. Él añadió, el Mauser es un arma inadecuada contra el voto. Bueno, el hecho concreto es que así las cosas, aquel mismo día, el general Sanjurjo, que era el director general de la Guardia Civil, se apresuró a decirlo en público, a los medios de comunicación, en definitiva, que la Guardia Civil siempre estaría al lado de los españoles. En definitiva, lo que estaba diciendo es que dejaba solo al rey. Y sabemos que algún miembro del gobierno o próximo a él, y concretamente lo sabemos del conde Romanones y de Mezquiades Álvarez, se fueron a ver al rey aconsejándole que abandonara el país. A saber qué le dijeron, porque al día siguiente el rey, solo y de incógnito, salió de Madrid, camino de Cartagena, embarcó en un buque y zarpó con destino a Marsella. Nunca volvió a poner los pies en España. Y al día siguiente, su familia salió de Palacio en dirección a la frontera francesa, y allí es donde se reunieron todos, se volvieron a juntar. Bueno, pues la situación era muy peculiar. En España, el jefe del Estado había huido y el gobierno había hecho dejación de sus funciones. Entonces, el Comité Revolucionario Republicano simplemente ocupó el poder, ni siquiera tuvo que tomarlo, lo ocupó, nada más. En aquellas fechas, en aquel día, perdón, no en aquellas fechas, sino en aquel día, se produjeron una gran cantidad de manifestaciones de júbilo por toda España, recibiendo a la República. El primer lugar donde se declaró la República en España fue en Eibar. Y a mediodía de aquel día, 14, Lluís Compagn, era el alcalde electo de Barcelona, declaró la República Española. Pero, Francesc Macías seguramente pensó que le habían quitado protagonismo, y a última hora de esa tarde, el hombre decidió elevar el listón, y entonces declaró la República de Cataluña. Bueno, el comité revolucionario que había ocupado el poder, lo que hizo es, de entre su gente, entre los componentes suyos, nombrar un gobierno provisional. En ese gobierno provisional había representantes de todos los partidos republicanos y también del Partido Socialista. Y, de entre ellos, eligieron a su presidente, Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora se mantuvo como presidente de este gobierno provisional hasta el 15 de octubre, fecha en que presentó su dimisión. Lo hizo por el disgusto que tenía, por la forma en que, en la redacción que se estaba haciendo de la nueva Constitución, el trato que se le estaba dando a la Iglesia. Niceto Alcalá Zamora era un católico practicante. Pero, cuando, después de que el 9 de diciembre se aprobara la Constitución, el día siguiente, el día 10, se eligió al primer presidente de la República y el que fue elegido fue precisamente Niceto Alcalá Zamora por una amplísima mayoría. Bueno, el gobierno provisional sabía de sobra dónde se metía. El país tenía muchísimos problemas. En primer lugar, España vivía en una crisis económica que compartía junto con el resto de Europa. Era la crisis económica que se estaba viviendo como consecuencia de la gran depresión que se había declarado en Estados Unidos en el año 20 y medio. Y España, al igual que el resto de Europa, o la gran mayoría de los países de Europa, desde el siglo XIX vivía en una prácticamente continua tensión social, con, de vez en cuando, o regularmente, episodios de gran violencia. De ahí, en definitiva, es como había llegado a formarse la Unión Soviética, en definitiva, tirando a pique el régimen zarista e imponiéndose los bolcheviques. Y en Europa también se estaba viviendo un nacimiento de los hipernacionalismos que ya estaban instalados en Italia y que ya apuntaban que eran una amenaza seria también en Alemania en aquellos momentos. Hay que aclarar que en aquellas fechas, en España, aún no había ningún movimiento hipernacionalista que fuera digno de ser considerado. No tenían entidad todavía en aquel momento. Pero España también tenía su propia problemática. España era un país que, así como en el siglo XIX, prácticamente toda Europa se había subido al tren de la industrialización y había experimentado un progreso impresionante, aquí, en el siglo XIX, se perdió el tiempo, lamentablemente. Se empezó con la batalla de Trafalgar, se continuó con las guerras napoleónicas, a continuación el reinado más terrible que haya podido tener ningún país, que fue el de Fernando VII, a continuación las no menos terribles guerras carlistas y, al final, la guerra contra Estados Unidos y la pérdida de las colonias. Así es como pasó el siglo XIX y España, entonces, ya en el siglo XX, era un país agrícola. Un país agrícola en el que el 80% de la mano de obra ocupada en esa agricultura lo estaba en cultivos de bajo rendimiento. Así es que, en España había ricos, muy ricos, había muchísimos pobres, muy pobres y había una clase media bastante raquítica. Bueno, pues, con todo esto, empezó a rodar el gobierno provisional. de lo primero que se preocupó es de que había que legalizar el nuevo régimen y la única forma de legalizar el nuevo régimen era convocando unas elecciones constituyentes. Las convocó para el 28 de junio de aquel mismo año. se basó para convocarlas en la ley electoral de 1907 y, como es lógico, porque se estaba establecido en aquella ley en las mujeres no votaron. No votaron, pero, sin embargo, sí que podían ser elegidas y de ahí que en estas elecciones constituyentes aparecieran las dos primeras parlamentarias de la historia de España. Clara Campoamor y Victoria Kent. Hay que decir que fueron, se manifestaron como dos grandes parlamentarias. Luego tuvieron su protagonismo en la redacción de la Constitución cuando se trató de los derechos de la mujer y muy especialmente cuando se habló del voto de la mujer. Defendían posturas diferentes y su debate fue de un nivel muy considerable. Está en YouTube y, si alguien tiene curiosidad, accedan a ellas porque seguro que les agradará leerlo. Una cosa que conviene saber en relación con las elecciones de estas constituyentes es que el mismo día que se celebraban las elecciones el 28 de junio la CNT convocó una huelga general. Evidentemente no era casualidad y es que la CNT en definitiva los anarquistas consideraban a la república una democracia burguesa y para ellos era un gobierno tan detestable como la monarquía y en todo momento y a lo largo de toda la segunda república ellos fueron un enemigo interno que lo único que intentaba era desestabilizar y así es como empezaron esas mismas elecciones convocando una huelga general. Bueno, pues con todos estos miembros el gobierno provisional pues comenzó a actuar. Veamos por parcelas cómo lo fue haciendo. La cuestión religiosa. El nuncio apostólico Federico Tedeschini envió una carta a todos los obispos en la que les pidió que colaboraran con el nuevo régimen y que hicieron lo posible por mantener la paz social. Pero seguramente una buena parte de los obispos seguramente la mayoría estaban mucho más de acuerdo con las tesis del arzobispo de Toledo el cardenal primado Pedro Segura que en una en una pastoral que publicó el día 1 de mayo habló de que la situación política de España era catastrófica y alabó la figura política de Alfonso XIII. Esto evidentemente indignó a los partidos republicanos y a una buena parte de la prensa la mayoría de la prensa y el gobierno provisional le pidió al nuncio apostólico que destituyera al cardenal primado. En mi opinión hubiera sido mucho más inteligente simplemente ignorar la pastoral. Yo creo que hubo una sobreactuación en esa reacción que en definitiva no servía para nada o quizás sí sirvió para algo. Sirvió seguramente para fomentar aún más los aires anticlericales que se habían extendido por toda España sobre todo en las zonas urbanas. Y algo debió de influir en los sucesos que iban a ocurrir unos días más tarde. Concretamente el 10 de mayo en la calle Alcalá en Madrid se inauguraba el centro monárquico independiente. Allí acudieron unos monárquicos en taxi a lapearse vieron que en el balcón del primer piso de la sede que se estaba inaugurando había unos compañeros suyos monárquicos gritando vivas al rey. Bueno pues estos en la misma acera lo corearon también vivas al rey y quiso la desdicha o el destino que el taxista fuera alguien tan arrebatado como ellos. Se bajó del taxi y se lanzó también a gritar viva la república. Bueno pues ya se puede imaginar la situación muchos vivas de unos y de otros luego agresiones verbales luego agresiones físicas algún empujón alguna patada y un disparo y el taxista cae herido. Estábamos en el centro de Madrid por la mañana y la gente se arremolino inmediatamente y de forma amenazante así es que los monárquicos se refugiaron en la sede la policía acudió inmediatamente y bueno y se armó el lío lógico. Al final se terminó deteniendo a varios monárquicos uno de ellos con Ignacio Luca de Tena el propietario y presidente de ABC. Al final la gente que se había remolinado allí pues se marchó no se dispersó se marchó y se marchó como si fuera una manifestación formando un gran gentío y diciendo por las calles a viva voz gritando que los monárquicos habían asesinado a un taxista. Insisto que solo estaba herido. El hecho es que se les iba sumando más gente y se dirigieron a los locales de ABC. La policía actuó con rapidez para proteger evidentemente las instalaciones y hubieron disparos y un par de víctimas de muertos. Aquella noche se prendió fuego a una de las casas que tenía los jesuitas en Madrid. Y al día siguiente hubo una comisión de este gentío de estos manifestantes que se fue a entrevistar con una parte del gobierno. Uno de los que formaban parte de esta comisión era Alcaborrada, uno de los tripulantes del vuelo del Plus Ultra. Entonces, hicieron algunas peticiones muy peregrinas. Querían que se prohibieran todas las las órdenes religiosas y entre otras cosas. En definitiva, lo más que se consiguió o que consiguieron fue que se cerrara la ABC y la publicación El Debate que estaba muy unida a la Iglesia. y realmente tanto solo se cerró durante unos cuantos días nada más. Luego se reunió de urgencia el gobierno y el ministro de Gobernación que era Maura, hijo del Duque de Maura, el que había sido presidente de la República durante la restauración borbónica, planteó la necesidad de que la Guardia Civil saliera a la calle para mantener el orden, pero el gobierno no lo tenía claro, dudaba. No estaba ni siquiera un mes en el poder y si daba aquella orden cabía la posibilidad de que se le fuera de las manos y que aquello terminara en un baño de sangre y aquello hubiera sido muy negativo para la imagen de la República tanto dentro de España como en el extranjero. Así es que al final predominó el criterio de que aquello era probable que se resolviera por sí solo. No fue así y la violencia continuó. Así es que al final llamaron al ejército, el ejército intervino y puso las cosas en orden inmediatamente. Aquella jornada, aquel día, ardieron nueve edificios religiosos. Pero esa corriente anticlerical se trasladó al día siguiente a otras capitales de provincia, a bastantes, sobre todo del este y del sur. Y ahí podemos incluir Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, en fin, y otras. Se tardó unos dos o tres días en que las cosas volvieran a estar en orden. El total, en toda España, total o parcialmente, ardieron unos cien edificios religiosos. Las espadas estaban en todo lo alto, así es que el Vaticano negó el plácez al embajador español, el que envió la República. Y el gobierno provisional expulsó al cardenal primado Pedro Segura. Así es que las buenas intenciones que inicialmente tuvo el nuncio apostólico, lamentablemente, no se pudieron mantener. Cuestión militar. El ejército en España, ya desde la época de la restauración, incluso antes, pero sobre todo en la época de la restauración y aún más con la dictadura de Primo de Rivera, había recibido una gran cantidad de prebendas, de privilegios, de tal forma que al final el ejército no parecía sino ser una especie de poder paralelo al que le correspondía un papel de tutoría o tutelar. Podemos recordar, por ejemplo, la ley constitutiva del ejército de 1878 que, en su artículo segundo, decía la primera y más importante misión del ejército es sostener la independencia de la patria y defender de enemigos exteriores y defenderla de enemigos exteriores e interiores. Implícitamente, estaba diciendo que quien definía quiénes sean esos enemigos era el propio ejército. Los capitanes generales en aquella época tenían unas capacidades enormes prácticamente de virreyes. Ellos podían, cuando lo creeran conveniente o necesario, declarar Estado de Erra en su demarcación y a partir de ese momento todos los poderes estaban bajo la autoridad del capitán general. Todos, alcaldes, jueces, gobernadores civiles, todos absolutamente. Y también podemos recordar, por ejemplo, para insistir en esa cantidad de privilegios que tenían los militares en la ley de jurisdicción de 1906. Esta ley de jurisdicción otorgaba a la justicia militar, en definitiva, a los tribunales militares la capacidad de juzgar todos los delitos orales o escritos que afectaran específicamente a la patria, el ejército, la bandera o la unidad nacional. Es decir, que los tribunales militares podían juzgar a cualquier español. Otra de las particulares del ejército en aquella época es que estaba sobredimensionado. Y estaba sobredimensionado entre otras cosas, entre otras razones, precisamente por la enorme cantidad de ascensos por méritos de guerra que se daban. Y ahora vamos a hablar, que ya lo hemos dicho anteriormente, precisamente de eso, de la política de ascensos. La política de ascensos por méritos de guerra beneficiaba normalmente, casi exclusivamente, diría yo, a las armas de infantería y de caballería, que eran los que tendrían que batirse el cobre siempre en primera línea y, por lo tanto, los que podían hacer hazañas merecedoras precisamente de esos ascensos. Sin embargo, los cuerpos de ingenieros y de artillería, estos normalmente no estaban en primera línea y, por lo tanto, no tenían oportunidad de realizar esas hazañas. entón, ¿qué sucedía? Pues dos oficiales de la misma promoción, uno de infantería, a lo mejor con el tiempo llegaba al grado de general y otro de artillería de la misma promoción en el mismo plazo, pues a lo mejor solo era coronel o incluso solo teniente coronel, con una particularidad, que para alcanzar el grado de oficial de ingenieros o de artillería el nivel de exigencias y de preparación era muchísimo superior al de infantería, a los de infantería o a los de caballería. Así es que, evidentemente, aquello era un verdadero conflicto. Bueno, pues con todo esto, ¿qué hizo el gobierno provisional? Bueno, lo primero que hizo fue el mismo día 22 de abril exigir a todos los militares que rindieran lealtad o que declarasen su lealtad a la República. Luego, a continuación, ofreció a todos los militares que se quisieran acoger a ello la posibilidad de que renunciaran a la vida militar, es decir, que se retiraran del ejército asegurándoles que cobrarían exactamente lo mismo que si estuvieran en activo. Luego, por decreto, establecieron que en el futuro se terminaban ya los ascensos por méritos de guerra y dejaron una coletilla en ese decreto en la que decían que más adelante se estudiaría qué solución se daba a los ascensos que ya se disfrutaban por méritos de guerra que se hubieran dado anteriormente. Hay una cosa que conviene decir porque luego nos referiremos a ello regularmente y es que la inmensa mayoría de los ascensos por méritos de guerra que tenían los militares en activo en aquellas fechas en la década de los 30 los habían obtenido en las guerras del Rif y es por ello que se desconocía genéricamente con el nombre de africanistas. Bueno, volviendo a las medidas que tomó el gobierno profesional en relación con el ejército el ministro de la guerra que era Manuel Azaña cerró la Academia General Militar de Zaragoza. Él entendía que aquello era un nido de cultura africanista. Seguramente no andaba descaminado. El director de la academia era el general Franco. Por último, se derogó la ley de jurisdicciones y también desaparecieron las capitanías generales. Fueron sustituídas por divisiones. En el aspecto agrario en el aspecto agrario también actuó el gobierno provisional. Este, ya hemos dicho que España era fundamentalmente agrícola y, pero, la gente, los jornaleros que estaban vinculados precisamente al trabajo de la tierra prácticamente estaban casi, casi en una situación de vasallaje. Eran los grandes propietarios, sobre todo los nobles, los que, en definitiva, ponían las condiciones de contratación y salariales. Así es que aquella gente se debatía entre el paro y la pobreza de una manera continuada. Y entonces, el gobierno provisional tomó un cuanto menos dos decisiones que sean dignas de mencionarse. Una de ellas es que en ningún municipio se contrataría a un jornalero de otra localidad siempre que quedaran parados en ese municipio. Y la otra decisión que se tomó fue la de crear los jurados mistos. Estos estaban formados por seis representantes de los propietarios, seis representantes de los trabajadores y un funcionario que actuaba como secretario pero con voz y voto. Ahí se tenían que tratar todos los conflictos o diferencias que surgieran en las relaciones laborales. Tuvo unos resultados casi inmediatos. El jornal diario que era de tres pesetas con cincuenta céntimos aproximadamente pasó muy rápidamente a ser de cinco pesetas. Otro tema importante para el gobierno provisional fue el nacionalista. Ya hemos dicho que el mismo día 14, es decir, el mismo día en que se creó o se instauró o se puso la república en España se declaró la independencia de Cataluña. Así es que se encontraron inmediatamente con esa patata caliente pero actuaron con mucha rapidez. El día 16, es decir, dos días más tarde se desplazaron a Cataluña tres miembros del gabinete del gobierno provisional y se entrevistaron, fueron a entrevistarse con dirigentes de Esquerra Republicana que era el partido hegemónico en Cataluña y allí se sentaron a negociar. Al final de las negociaciones que parece ser que fueron largas y complicadas pero al final las conclusiones de forma resumida fueron que se retiraba la declaración de independencia que se le permitía a Cataluña recuperar una viejísima institución procedía del medievo que era la Generalitat y que se le aseguraba también a Cataluña o a los en definitiva los políticos catalanes que cuando tuvieran un borrador de estatuto autonómico refrendado por los catalanes que se lo enviaran a las cortes españolas y que allí se procedería a su estudio y a su debate. Actuaron con mucha rapidez los catalanes porque inmediatamente redactaron el borrador que se llamó el estatuto de Nuria se presentó el referéndum fue aprobado por el 70% de los catalanes y lo enviaron inmediatamente a Madrid allí se guardó en un cajón en aquellas épocas lo que se estaba tratando era precisamente de la constitución de la república y las cosas debían de llevar un orden. Bien el gobierno profesional duró ocho meses como vemos fueron ocho meses muy intensos realmente tuvo una actividad casi frenética y esto nos mueve a reflexión porque era un gobierno provisional que además no tenía ninguna legitimidad democrática a ellos no los había elegido el pueblo así es que precisamente por su carácter de provisionalidad lo lógico es que se hubiera limitado a atender cuestiones que fueran urgentes e inaplazables pero no que se pusiera a hacer política en definitiva esto tiene mucha lógica pero hay que pensar en la situación del momento la expectativa que había en España por la llegada de la república era enorme muchísimos españoles no hubieran entendido que el gobierno provisional se hubiera mantenido en una situación casi pasiva sin tomar ningún tipo de iniciativas políticas así es que quizá eso tal vez justifique el que actuara de esa manera pero sin embargo lo que a mi modo de ver no tiene ninguna justificación fueron las formas yo creo que el gobierno provisional actuó con arrogancia el gobierno provisional en todo lo que los decretos en todo lo que decidió y lo que acordó y lo que puso en funcionamiento eran disparos a la línea de flotación de una serie colectivos que eran los que habían estado dirigiendo la vida política económica social y religiosa del país durante muchos años entonces aquello actuó contra los empresarios contra los grandes terratenientes contra la nobleza contra el ejército contra la iglesia y no hubo ni una sola mesa de negociación no hubo ningún sitio donde se sentaran para acordar algo no hubo ningún pacto hubo simplemente muchos decretos y muchas decisiones yo creo que durante aquellos ocho meses surgieron graves resentimientos que aflorarían unos cuantos años más tarde en el 36 pero el gobierno provisional como digo se terminó en el momento en que se aprobó la constitución el día 10 de diciembre como ya se ha dicho hay un presidente de la república y ese presidente de la república encarga a Manuel Azaña que forme un gobierno ya es un gobierno en periodo legislativo el gobierno que forma Manuel Azaña se le conoce como gobierno del primer bienio o gobierno reformista Azaña era un hombre que había estudiado derecho era periodista era escritor no un gran escritor aunque llegó a obtener un premio nacional pero no estamos hablando de un Galdós ni de un Pío Baroja ni nada parecido fue o había sido presidente del Ateneo de Madrid y cargo que había alcanzado ganándolo en elecciones a Gregorio Merañón bueno era poco conocido por el gran público pero sí era muy conocido entre los grupos políticos e intelectuales de Madrid fundamentalmente de Madrid y este primer gobierno o este gobierno de la reforma pues también comenzó a actuar en el aspecto religioso bueno hay que aclarar en este este primer este gobierno ya tenía un marco constitucional que se acababa de aprobar es decir que así como el gobierno provisional tuvo que ir tanteando pues según su leal saber y entender en estos momentos ya había un marco constitucional y había unas directrices de las cuales evidentemente no se podía salir bueno en la cuestión religiosa este gobierno del primer bienio disolvió la orden de los jesuitas nacionalizó parte de sus propiedades sobre todo colegios y residencias secularizó los cementerios aprobó la ley de divorcio nacionalizó algunos templos o monasterios en función de sus características arquitectónicas históricas pero en ningún momento se dejó de dejó de haber culto en ellos de practicarse el culto en ellos y aprobó la ley de confesiones y congregaciones religiosas de acuerdo con esa ley se anuló la dotación económica que se conocía como de culto y clero y también se cerraron todos los centros religiosos a partir de la secundaria esto como es lógico supuso que los obispos bueno pues se alteraran mucho y protestaran enérgicamente sobre estas medidas y también el papa Pio XI en su encíclica de leitísima nobis condena el espíritu anticristiano de la ley la política educativa la república se encontró con que aproximadamente el 50% de los españoles eran alfabetos era un panorama desolador y este gobierno desde el primer bienio quiso terminar con esa situación y emprendió o inició una política de inversiones muy agresiva a finales del año 1932 se habían puesto en funcionamiento 10.000 colegios nuevos pero se tropezaron con algo con un problema que fue endémico en toda la república la falta de recursos los problemas presupuestarios entonces no se pudo continuar con la creación de de colegios pero si se trabajó mucho en lo que se llamó misiones pedagógicas con las que se pretendía llegar hasta el último pueblo de España se avanzó en la coeducación se modernizó la universidad y se pusieron en funcionamiento en bibliotecas ambulantes está admitido que el esfuerzo que en materia educativa realizó el gobierno del primer bienio fue el mayor que hasta la fecha en toda la historia de España se había realizado en la cuestión social se llegaron a aprobar dos grandes leyes en el mes de noviembre una de ellas fue la de contato no, no, perdón esto estas leyes que se aprobaron en el mes de noviembre se aprobaron todavía en tiempos del gobierno del del gobierno provisional entonces esto el gobierno del primer bienio lo que hizo fue desarrollar las leyes y ponerlas en funcionamiento siempre sabiendo que teniendo enfrente a los empresarios que no eran partidas de estas leyes y a la CNT que como siempre pues se ponía enfrente de cualquier disposición oficial hay que aclarar que estas leyes una de ellas era la ley de contratación en la que establecía los derechos y deberes de contratadores y contratados por ejemplo en esa ley se establecía que todo trabajador tenía derecho a unas vacaciones anuales retribuidas y se establecía que esas vacaciones fueran de siete días también en esa misma ley se hablaba de que las condiciones económicas entre las relaciones laborales se debían de fijar convenios colectivos que tenían que tener una duración de dos años la otra ley que se aprobó esa era la de los contratos de trabajo la otra ley que se aprobó era la de los jurados mixtos que no hizo otra cosa sino que refrendar los jurados mixtos que habían aprobado en el gobierno provisional vía decreto y lo amplió no solo al tema rural sino a cualquier actividad económica bueno y en el ejército bueno pues en el ejército también se tomaron algunas medidas primero se aprobó las cortes aprobaron por ley o ratificaron mejor dicho el decreto que el gobierno provisional había dictado en materia de los ascensos es decir aquel en el que se prohibían en el futuro ya los ascensos por medios de guerra se obligó se obligó a que todo aquel que quisiera ingresar en una academia militar debía realizar previamente un cursillo universitario con ello lo que se pretendía era que poco a poco en el ejército se fuera teniendo una idea cada vez más clara de lo que era la vida la vida civil se estableció que los militares que estuvieran seis meses sin destino pasaran automáticamente a la reserva también que aquellos militares que se hubieran acogido a los beneficios de que les había planteado el gobierno previsional para salirse del ejército y que fueran declarados culpables de deslealtad a la república esos perderían todos sus ingresos y se institucionalizó el cuerpo de suboficiales al que se le adjudicó una cuota de acceso a las academias militares con ello lo que se pretendía también es que poco a poco el ejército dejara de ser clasista en agosto de 1932 se produjo lo que se conoce como la Sanjurjada el general Sanjurjo en aquella época en aquel momento era director de general de los carabineros con estos no podía contar para intentar una movida una rebelión así es que se marchó a Andalucía concretamente a Sevilla y allí obtuvo apoyos le apoyaron algunos grandes de España y también algunos militares pero de estos militares la mayor parte no tenía mando sobre tropas así es que se encontró que cuando inició su intento de golpe de estado tenía muy pocos efectivos y además es que le desartaron una buena parte de ellos así es que rápidamente se dio cuenta de que aquello no conducía a ningún sitio e intentó escapar fue detenido en Huelva se le juzgó y fue condenado a muerte en el año 32 también sucedieron otras cosas en el mes de enero la CNT los anarquistas de la CNT pues desgaron una vuelva general para ellos mantenerse en activo con cierta regularidad era importante para mantener por lo menos su imagen hay que tener en cuenta que la CNT había sido durante muchos años el sindicato mayoritario con mucho en toda España a partir de la dictadura de Primo de Rivera que impulsó tanto a la UGT ya aproximadamente UGT y CNT tenían la misma participación bueno pues la CNT provocó una huelga general en enero del 32 fue bastante violenta o algo violenta en Extremadura pero fue reducida rápidamente y de una manera muy eficaz por la Guardia Civil también en el año 32 se creó el cuerpo de Guardias de Asalto quien se encargó de su organización de su puesta en marcha y quien la dirigió inicialmente fue el general Muñoz Grandes y también otra novedad de podemos destacar del año 32 fue que se creó el Arjons el partido de Onésimo Redondo y de Ramiro Maestu este partido muy pequeño pero era una primera imagen que veíamos de un hipernacionalismo y de una simpatía sino una identificación con el fascismo italiano el hecho de que la Sanjurjada se hubiera resuelto con tanta facilidad no quiere decir que el general Sanjurjo fuera un verso suelto dentro del ejército al contrario había una parte del ejército que ya comenzaba a conspirar generalmente compuesta por africanistas de estas conspiraciones ya algún tiempo más tarde se llegó a crear una organización clandestina que se llamó la UME Unión Militar Española esta gente estaba evidentemente disgustada por la pérdida de prebendas y privilegios que entendían que atendían a su estatus militar uno de estos militares era el general Mola el que luego con el tiempo sería la cabeza más alta o el dirigente del intento de golpe de estado del 36 bueno pues este general Mola escribió un libro que es que lleva el título de el pasado hazaña y el porvenir pero como subtítulo lleva la tragedia de nuestras instituciones militares y el primer capítulo ya el primer capítulo lleva un título que dice la milicia víctima de las oligarquías gubernamentales este libro está en la biblioteca nacional y quien quiera puede acceder a él a través a la biblioteca nacional a través de internet y el libro se puede leer íntegramente y quien no lea creo que entenderá perfectamente cuál era su su espíritu su modo de pensar en aquel momento y seguramente el de la mayoría de los militares que terminarían integrándose en esa unión militar español en definitiva se sentían acosados y se sentían perjudicados por todos los acuerdos y decisiones que estaban tomando los gobiernos republicanos en el mes de junio del año 32 se comenzó a debatir en cortes el estatuto o el borrador del estatuto de de Cataluña en estos debates quiero hacer especial mención al que se produjo entre José Ortega Gasset y Manuel Azaña lo tienen en Youtube este sí que les aconsejo que lo lean es verdaderamente un debate muy interesante dejando al margen el lenguaje algo barroco que era propio del parlamentarismo en aquella época nos encontramos entre dos grandes oradores dos grandes parlamentarios que defienden tesis distintas pero no hay ninguna descalificación no hay ningún exabruto no hay ningún desprecio personal no hay ningún juicio de valor gratuito simplemente cada uno de ellos defiende de forma racional sus tesis e intenta desmontar las tesis del oponente también de forma racional de verdad que les aconsejo que lo lean de cualquier manera los debates parlamentarios sobre el estatuto de autonomía tuvieron su resultado porque le quitaron hierro separatista desapareció cualquier mención al soberanismo catalán y cualquier mención también al federalismo y se estableció que el castellano fuera lengua oficial junto con el catalán en Cataluña por supuesto y la Generalitat tuvo funciones legislativas y ejecutivas en materia de economía hacienda transportes y cultura el país vasco navarro o el territorio vasco navarro también quiso tener su propio estatuto de autonomía relato el estatuto de estela que llamaron pero tuvo grandes dificultades ya en su propio territorio porque estaba promovido fundamentalmente por el partido nacionalista vasco y el partido carlista que estaba introducido y bastante en navarra y en vitoria se le opuso en todo momento continuamente pero por fin el estatuto de autonomía del territorio vasco navarro al final se aprobó pero se aprobó durante la guerra así que no fue no dejó de ser algo simbólico y sin una utilidad práctica en galicia también se llegó a redactar un borrador de estatuto pero actuaron con muchísima lentitud y ese nunca se llegó a aprobar la ley que estaba llamada a ser el buque insignia del gobierno del primer bienio era la de reforma agraria en esta esta ley desde su comienzo despertó enorme entusiasmo y expectativas entre los jornaleros españoles hasta el punto de que en un año aproximadamente se duplicó el número de gente que se afilió a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra que estaba encuadrada dentro del UGT esta ley permitía la expropiación a grandes propietarios siempre que las tierras que se expropiaran estuvieran sistemáticamente dedicadas al arrendamiento estuvieran siendo arrendadas o no estuvieran explotadas si esas tierras estaban en zona de regadío y no se había procedido a su transformación o si esas tierras pertenecían a lo que se conocía como señoríos jurisdiccionales bueno esta ley se puso en funcionamiento y se tropezó con el mismo problema que se había tropezado la ley educativa la falta de recursos así es que llegó hasta donde llegó y desde luego no llegó a donde esperaban los jornaleros españoles así es que en tremenda frustración por parte de ellos y una vez más la CNT se aprovechó de esta situación para lanzar otro órdago de huelga general estamos ahora en enero del 33 la huelga fue evidentemente en todo el país y se siguió como todas estas huelgas generales de forma desigual según en qué territorio aquí en España tuvimos aquí en Valencia perdón tuvimos algún episodio violento concretamente en Vétera y en Bugarra en Bugarra los anarquistas llegaron a poner a instaurar su soñada comunismo libertario pero duró un suspiro inmediatamente fue la guardia civil y deshizo aquello pero donde aquella huelga tuvo mayor fuerza mayor impacto fue evidentemente en Extremadura y en Andalucía donde la CNT además está muy instalada y allí en Andalucía se produjo lo que se conoce como la matanza de Casas Viejas Casas Viejas es un municipio de la provincia de Cádiz bueno aquel municipio lo habían tomado las fuerzas revolucionarias los anarquistas y se habían instalado allí y allí acudieron los guardias de asalto se produjo un enfrentamiento violento un tiroteo en el tiroteo a que los revolucionarios se habían refugiado en una casa por efecto seguramente del tiroteo se produjo el incendio de la casa y de las casas con lindantes y bueno pues hubieron muchos muertos entre bien porque ardieron dentro del incendio o porque cayeron bajo los disparos de los guardias de asalto bueno en principio esto es lo que pasó y nada más pero casi inmediatamente comenzaron a surgir rumores e inmediatamente esos rumores los cogió o se basó en ellos ABC y el debate la publicación del debate y llegaron a afirmar que la matanza que se había producido en Casas Viejas se había producido siguiendo órdenes directas del gobierno se daba la circunstancia de que el ministro de gobernación era Casar Esquiroga Casar Esquiroga sufría tuberculosis y estaba pasando un periodo grave de la enfermedad y entonces estaba en su tierra en Galicia con accesos de fiebre muy alta así es que el presidente del gobierno que era Manuel Azaña no tenía el paraguas del ministro así es que si se decía que venían del gobierno pues evidentemente se estaba apuntando directamente a Azaña bien sabemos por los diarios de por el diario particular personal de Manuel Azaña que él intentó a toda costa averiguar que era lo que verdaderamente había pasado allí y que incluso él interrogó personalmente al oficial que había comandado a las fuerzas de asalto que habían provocado aquella matanza bien no lo voy a hacer demasiado largo y entonces diré simplemente que lo que parece que pasó es que el director general de seguridad un tal Menéndez hablando por teléfono con este oficial le dijo por teléfono nunca por escrito le dijo algo así como no quiero heridos y estos pues se lo cogieron muy al pie de la letra y por lo visto pues allí en el en el pueblo este de casas viejas bueno pues hicieron una carnicería bueno de cualquier manera Azaña tuvo que acudir varias veces a las cortes a defender su postura porque evidentemente la oposición la acusaba y tenía que contestar pero todo aquello hizo mucho daño al gobierno le quitó mucho crédito como también le quitó crédito el fracaso el evidente fracaso de la de la reforma de la ley de reforma agraria y además se daba la circunstancia de que las diferencias personales entre Alcalá Zamora y Manuel Azaña eran cada vez mayores así es que el presidente de la república por fin le quitó la confianza que tenía depositada en Manuel Azaña y decidió nombrar o le encargó que formara gobierno a Leroux Leroux era un republicano pata negra durante toda su vida la había dedicado al republicanismo había sufrido persecución había sufrido prisión y ahora por fin después de de todas esas aventuras al final resulta que le daban bueno pues una responsabilidad de altísimo nivel no duró más de un par de semanas no tenía suficientes apoyos parlamentarios y por lo tanto tuvo que presentar su dimisión entonces el presidente de la república Alcalá Zamora encargó formar gobierno a un valenciano a Ricardo Samper Ricardo Samper formó gobierno y tenía tan pocos apoyos a parlamentarios como el Leroux así es que no perdón era un salto al que le encargó formar gobierno no fue a este sino a Martínez Barrios entonces inmediatamente Alcalá Zamora convocó elecciones generales para el mes de noviembre y Martínez Barrios se quedó como presidente en funciones durante el año 33 habían aparecido dos partidos nuevos en España uno de ellos era Falange Española entre los fundadores de ese partido estaba José Antonio Primo de Rivera que terminaría siendo el líder y que era hijo del dictador Miguel Primo de Rivera era un partido que terminó uniéndose a las Jons de las que hemos hablado antes porque realmente eran prácticamente idénticos muy parecidos a su ideología el otro partido que surgió en el año 33 fue la Confederación Española de Derechas Autónomas liderado por José María Ángel Robles este partido recogió a unos cuantos partidos de poca entidad y lo que pretendía arropar o llevar tras de sí era a todos los españoles que estuvieran disgustados con la política anticlerical que habían venido llevando hasta entonces los gobiernos republicanos se celebraron las elecciones y en esta ocasión pues ganaron las derechas las derechas obtuvieron aproximadamente unos 3.360.000 votos el centro obtuvo unos 2.000.000 de votos y en la izquierda aproximadamente 3.120.000 votos y ahora sí ya Alcalá Zamora ya pudo encargar a Leroux que formara gobierno y Leroux pudo formar gobierno con el apoyo de la CEDA que era imprescindible y la CEDA le prestó el apoyo sin participar en el gobierno con Leroux en ese momento y con ese gobierno se inicia lo que se conoce como el segundo bienio o el bienio conservador Leroux no se puso a deshacer todas las reformas que había puesto el gobierno anterior pero sí con su inactividad o con su inacción influyó sobre todo en el mundo agrario porque el gobierno anterior había puesto en marcha un decreto que era el conocido decreto de intensificación de cultivos este decreto el objetivo que tenía era que los jornaleros pudieran ocupar ya las tierras que con las que se iniciaba un proceso de ocupación por el tema de la ley de reforma agraria entonces como esto llevaba un proceso muy largo se quería que los jornaleros cuanto antes ocuparan las tierras y empezaran a explotarla pero ese decreto tenía un vencimiento y ese vencimiento coincidió ya con el gobierno de Leroux Leroux se limitó simplemente a no prorrogar ese decreto eso supuso que miles de jornaleros tuvieran que abandonar sus tierras bueno sus tierras las tierras que habían empezado a trabajar en esencia en aquel momento no eran suyas ni muchísimo menos y otra cosa que sucedió fue que en los jurados mixtos el funcionario que actuaba como secretario con voz y voto recordémoslo ya no era un funcionario elegido por el el anterior gobierno que era de izquierdas sino por este que era de derechas entonces claro estos jurados mixtos a partir de este momento pues normalmente solían decaptarse en todos los fallos a favor de los patronos de la misma manera que en el periodo anterior en el gobierno anterior todos los fallos normalmente venían a ser favorables a los trabajadores bueno la situación en definitiva ya con este gobierno del ERRU es que esto afectó gravemente a los jornaleros a los trabajadores del campo en definitiva se volvieron a fastidiar y mucho sus sus niveles de ingresos y su seguridad en el trabajo y hubo una nueva huelga en este caso no una huelga general sino una huelga agraria ministro de gobernación Salazar Alonso la calificó inmediatamente como una revuelta revolucionaria y se aplicó un rigor enorme de tal manera de que hubo 10.000 detenciones llegaron a haber 13 muertos y a unos 200 ayuntamientos fueron cesados y sustituidos por comisiones gestoras nombradas directamente por el gobierno como consecuencia de la represión que se aplicó para resolver aquella huelga agraria el sindicalismo del campo el sindicalismo agrario quedó muy afectado prácticamente grogui y poco ya muy poco operante en el mes de abril estamos ya en 1934 se quiso plantear una una ley de amnistía eso hubiera supuesto dejar en libertad a todos los que estaban detenidos o en prisión como consecuencia de la sanjujada el presidente de la república era contrario a que a esta ley de amnistía y eso provocó un enfrentamiento entre él y Lerros entonces Alcalá Zamora destituyó al Ruso le quitó la confianza y ahora es cuando nombra al valenciano Ricardo Samper para sustituirle pero la CEDA retira el apoyo Ricardo Samper no tiene suficiente gente en las cortes para poder llevar a cabo adelante una política propia y entonces el valenciano duró muy poco presenta su dimisión y al Alcalá Zamora no le queda más remedio que volver a recurrir a Lerros a Lerros en este caso Alcalá Zamora le encarga formar gobierno y a Lerros le vuelve a apoyar la CEDA pero en este caso la CEDA si quiere participar en el gobierno así es que el nuevo gabinete de Lerros tiene tres ministros de la CEDA y entonces el PSOE saca los pies del tiesto y declara una huelga nacional el PSOE no quería de ninguna manera que la CEDA llegara al gobierno ¿cuál es la explicación de esta postura del PSOE? bueno la primera puede ser que la CEDA era un partido que en ningún momento manifestó ni había manifestado ni manifestaría en el futuro el más mínimo apoyo lealtad o simpatía por la república luego también hay también hay que tener en cuenta que la figura de Largo Caballero Largo Caballero era el líder del Partido Socialista y era el secretario general de UGT así es que Largo Caballero era más sindicalista que político y más activista que parlamentario y luego hay otra razón que da algún autor y que es posible que también tuviera su influencia y es que en el mes de febrero de aquel año el canciller Deifus de Austria que pertenecía al Partido Social Cristiano que era muy similar a la CEDA por las causas de unos problemas de tipo social en los que se produjeron episodios de bastante violencia él ordenó bombardear varios barrios obreros de la ciudad de Viena bueno esto puede explicar el comportamiento de Largo Caballero o del PSOE pero de una manera justificarlo un partido donde viene debe de decir lo que piensa y con lo que no está conforme es en el Parlamento en definitiva y no haciendo planteamientos de este tipo el hecho concreto es que la abuela general del Partido Socialista se siguió pues como toda la abuela general es de desigual manera a lo largo de la geografía española pero hubo un lugar donde sí se siguió de una manera superlativa y ese lugar fue Asturias ahí en Asturias donde la CNT está muy introducida sobre todo en la cuenca minera bueno pues los anarquistas de la CNT aprovecharon el impulso de la huelga convocada por los socialistas para tomar ahí el liderazgo de ese movimiento y realizar una acción verdaderamente revolucionaria tomaron las instituciones persiguieron a la iglesia y a los empresarios llegaron a cometer asesinatos llegaron a incendiar edificios religiosos concretamente lo hicieron en el Palacio Azulis Padre Oviedo y también en el seminario y claro ante estas actitudes ante estas acciones el gobierno llamó inmediatamente al ejército hacia allí acudió el coronel Yahweh al frente de de fuerzas regulares y de las fuerzas regulares procedentes de África exactamente y el general López Ochoa acudió desde Galicia al frente de sus tropas coordinó a ambos militares el general Franco aquello se terminó o sea terminaron entregándose todos los subversivos el día 13 de octubre el 18 de octubre perdón aquello había durado aproximadamente 13 días las consecuencias de aquello fueron tremendas hubieron aproximadamente mil cien muertos entre los revolucionarios o entre los anarquistas hubo cien mil cien muertos hubo trescientos muertos entre los asesinatos y los caídos de las fuerzas de seguridad y del ejército hubo también unos 30 mil detenciones se produjeron ejecuciones sumarísimas se aplicó la tortura en los interrogatorios y llegaron a haber víctimas en esas sesiones de tortura fue entonces cuando aquel concepto de las dos españas cobró aquel concepto que apareció en las guerras napoleónicas bueno pues en estos momentos fue cuando cobró un nuevo impulso porque las fuerzas conservadoras comenzaron a llamar a los otros la anti España si no hubiera sucedido nada más que lo que se ha comentado hasta ahora bueno pues en cuestión de unas cuantas semanas aquello no hubiera dejado de ser una figura retórica que hubiera terminado por olvidarse pero es que se pasó a la acción entonces se comenzó a detener a dirigentes socialistas y a juzgarlos se llegaron a dictar 20 condenas de muerte a dirigentes socialistas de esas 20 condenas llegaron a ejecutar a dos los 18 que se salvaron en una buena medida no exclusivamente pero en una buena medida fue gracias al presidente de la república Alcalá Zamora que se oponía a ello y tuvo que resistir las presiones de la CEDA y también del partido de renovación española el de José Calvo Sotelo entre los que habían detenido los dirigentes socialistas estaba el propio Largo Caballero pero también se llevó a prisión al expresidente del gobierno Manuel Azaña hubo muchas manifestaciones de simpatía respecto a él e incluso hubo una carta abierta de un grupo de intelectuales que denunciaba la persecución política a la que se le estaba sometiendo pero no le valió de nada estuvo en prisión hasta el 24 de diciembre fecha en la que el Tribunal Supremo ordenó su inmediata liberación o escarcelación porque las acusaciones no se sostenían de ninguna de las maneras aprovechando 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 el desconcierto y la atención que requería las acciones revolucionarias de octubre en Asturias en Cataluña Lluís Compagn que era la sazón presidente de la Generalitat francés más allá había fallecido unos cuantos meses antes Lluís Compagn declaró lo que él llamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española el título no había por dónde cogerlo porque en uno de los artículos de la Constitución de la República se condenaba específicamente el federalismo así es que aquello no tenía ningún sentido pero el hecho es que él hizo esta declaración detrás de él estaban todos sus consellers y detrás de todos ellos estaban los mosos de escuadra Lluís Compagn pidió al ejército que se pusiera bajo sus órdenes pero tropezó con el general Batet que demostró en todo momento su lealtad a la República este general este militar informó inmediatamente al ministro de la guerra de lo que estaba sucediendo en Cataluña y aquel le dijo que enviaría al coronel Yahweh al frente de los regulares y de los legionarios para resolver la situación Batet le dijo que si esta gente llegaba allí si estos cuerpos militares llegaban allí se podía producir una verdadera tragedia y un baño de sangre tremendo entonces le dijo que él se ocuparía del problema y que lo resolvería a lo que accedió el ministro aquella noche Batet con su gente ocupó y controló todos los lugares clave de Cataluña pero sobre todo de Barcelona naturalmente que tuvo que enfrentarse a Mossos de Escuadra y el balance el triste balance fue el de 50 muertos pero a la mañana siguiente Luis Compagn y todos sus consellers estaban en prisión y se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña bien sabemos que Le Rousse era un republicano de pura cepa y que desde hace algún tiempo tenía que convivir con tres ministros de la CEDA era evidente que en algún momento tenía que producirse un encontronazo y eso ocurrió en abril de 1935 cuando Le Rousse quiso plantear una propuesta o planteó una propuesta de hecho en la que dos dirigentes socialistas que estaban condenados a muerte él planteaba el que se les conmutara la condena de muerte por la cadena perpetua los tres ministros de la CEDA se negaron a apoyar esta propuesta y entonces Le Rousse bueno pues se encolerizó los echó del gobierno lo declaró el gobierno en crisis y formó otro gobierno en el que no había nadie de la CEDA lógico y elemental la CEDA le retiró su apoyo y a Le Rousse no le quedó más remedio que sentarse con José María Gil Rubles y negociar la CEDA volvió a apoyar el gobierno al gobierno de Le Rousse pero en este caso ya no hubo tres ministros de la CEDA ahora eran cinco y uno de ellos era el propio Gil Rubles que se guardó para sí el ministerio de la guerra bueno ahora con este gobierno en el que participaba la CEDA participaba también el partido agrario que era el partido de los propietarios de terrenos o sea de los terratenientes en definitiva y el partido radical republicano que era el partido de Le Rousse bueno pues con este gobierno se inicia un proceso que se le llamó de rectificación y también de contra revolución contra contra reforma sociolaboral de contra reforma sociolaboral como es lógico un miembro del partido agrario evidentemente terminó siendo ministro de agricultura evidentemente y como era lógico la reforma agraria saltó por los aires y también saltaron por los aires los jurados mistos entonces claro las condiciones de los trabajadores de la agricultura del mundo rural pues volvieron a unas condiciones muy anteriores el derecho de huelga se reguló muy específicamente de tal forma que solo eran permitidas las huelgas que se refirieran a temas exclusivamente laborales pero además tenían que tener la autorización gubernamental se admitieron se aceptaron los despidos por motivos sindicales se congelaron los salarios en definitiva se produjo un proceso de regresión en materia sociolaboral y durante todo ese tiempo Gil Robles no permaneció ocioso dentro de su ministerio de guerra comenzó a alejar del ministerio a todos los militares que se sabía que eran leales a la república y comenzó a sustituirlos por militares que supongo que Gil Robles lo sabía pertenecían a la organización clandestina Unión Militar Española por ejemplo por ejemplo el general el general lo nombró subsegretario del ministerio de la guerra a Franco lo nombró jefe del estado mayor a Godet lo nombró director general de aeronáutica al general Mola le dio el mando el alto mando del protectorado de Marruecos pero el objetivo realmente que buscaba la CEDA y también el partido agrario era un partido muchísimo menor era la reforma constitucional así es que se planteó ante las cortes entró un proyecto de reforma constitucional que afectaba a 42 artículos prácticamente la tercera parte de todo lo articulado de la constitución bueno el debate sobre esta reforma constitucional ya fue a cara de perro aquí aquí sí que las descalificaciones iban en ambas direcciones y los exabruptos también nada que ver con los debates que anteriormente se habían llevado a cabo en las cortes y por si el mundo de las cortes no estaba suficientemente caldeado se llegó otro tema también para debatirse y era la posibilidad o la propuesta de que se devolviera alguna de las competencias que se les habían quitado a los catalanes de su estatuto de autonomía y cuando más enardecidos estaban todos discutiendo entre de de estos temas entonces estallaron en España de manera consecutiva dos grandes escándalos el primero de ellos fue el del extraperlo extraperlo era una ruleta eléctrica que se distribuyó por o se difundió por España con muchísimo éxito hasta que la policía en sus investigaciones llegó a comprobar que era fraudulenta y que se podían manipular los resultados pero fue mucho más grave que las investigaciones de la policía posterior al descubierto que aquellos que habían introducido en España la ruleta y que la habían distribuido posteriormente habían dado buenas comisiones a representantes del Partido Radical Republicano cuando los españoles estaban todavía digiriendo esta noticia estalló la siguiente que fue el siguiente escándalo que fue el asunto Nombela Nombela era un funcionario de colonias que se negó a realizar un pago que había ordenado directamente el gobierno a favor de la compañía del África Occidental Nombela entendió que no era procedente y se negó a hacerlo la reacción del gobierno fue fulminante lo cesaron de inmediato pero Nombela entonces decidió redactar un informe muy pormenorizado en la que explicaba todo lo que él conocía del tema y de los argumentos que él se manejó precisamente para no realizar el pago pero no se lo entregó a sus superiores no siguió el conducto reglamentario ese informe lo presentó en el registro de entrada de las cortes inmediatamente se formó una comisión de investigación y lo peor de todo fue que en esa comisión de investigación ningún representante del partido radical republicano ni el mismísimo Leroux fueron capaces de explicar de forma coherente como se podía justificar el pago que ellos habían ordenado realizar aquí supuso el hundimiento del partido radical republicano y la muerte política de Leroux y parece que ese era el momento que había esperado Gil Robles porque según nos cuentan según algunos autores se presentó ante el presidente de la república Alcalá Zamora exigiéndole que le encargara formar gobierno bueno yo no sé si verdaderamente se lo exigió o se lo planteó con buenas maneras pero si realmente lo planteó en serio demostró tener un desconocimiento enorme de la realidad política de su país Alcalá Zamora jamás le hubiera encargado a Gil Robles formar gobierno porque era alguien que nunca había estado al lado de la república así es que Alcalá Zamora a quien le ordenó o a quien le encargó formar gobierno fue a Portela Valladares un político del centro este político Portela Valladares no tenía apoyo parlamentario suficiente y por lo tanto a Alcalá Zamora no le quedó otra que convocar elecciones para enero de 1936 y Portela Valladares se quedó con un presidente en funciones seguramente Calvo Sotelo no tenía muy claro el resultado que podían tener esas elecciones porque en cuanto tuvo conocimiento que se convocaban se puso en contacto con los generales Fanjul, Godet y Franco pidiéndoles que declararan el estado de guerra para terminar con lo que él llamó golpe de estado presidencial confieso que no sé qué es lo que quería decir con eso no tengo ni idea y seguramente los militares tampoco debieron de entender qué quería decir con ello porque desde luego no secundaron su solicitud aunque lo más probable es que no lo hicieran porque aunque Calvo Sotelo era un político de prestigio había sido ministro durante la dictadura de Primo de Rivera pero la verdad es que su representatividad política en aquellos momentos era más bien escasa era poca bueno a lo largo del año 35 Manuel Azaña había sabido explotar muy bien el papel de víctima que le habían hecho jugar en el año anterior con motivo de los sucesos de las acciones que se habían producido en Asturias entonces a lo largo del año 35 consiguió formar una alianza entre los partidos republicanos de izquierda y que lo aceptaran como líder cuando tuvieron conocimiento de que se convocaban las elecciones entendieron que era necesario incorporar a esa alianza al partido socialista que obtenía unos buenos resultados en las elecciones así es que se volvieron en contacto con Largo Caballero a Largo Caballero la idea le parecía de perlas pero volvió a aparecer su espíritu activista y entonces se puso como una condición indispensable que el partido comunista formara parte también de aquella coalición bueno aquello no le hacía gracia a nadie porque el partido comunista en aquella época no ahora pero si en aquella época dependía de la tercera internacional y eso era algo que desagradaba profundamente a cualquier partido democrata y aquellos partidos lo eran así es que se entablaron unas negociaciones y al final se llevó a una conclusión en la que uno de los partidos republicanos de izquierda no quiso compartir y por lo tanto se salió de la coalición fue concretamente el el partido nacional republicano pero los demás al final sí que cerraron el acuerdo y el acuerdo suponía aceptar al partido comunista pero en el supuesto de que se ganaran las elecciones el gobierno que se formara no habría ningún representante o sea no habría ningún ministro del partido comunista ni tampoco del partido socialista esto que se acabó de suscribir el 15 de enero fue lo que dio nacimiento a lo que se conoce como el frente popular Gil Robles quiso elevar ante este frente popular el frente nacional bien en la derecha entre los partidos conservadores no tuvo ningún problema porque después de la caída del partido radical republicano el partido hegemónico de la derecha era la ceda lo demás eran partidos pequeños que no tenían ningún inconveniente además era lo lógico de reconocer que el líder indiscutible de la derecha era la ceda pero Gil Robles quiso incorporar también a ese frente nacional a los partidos de centro y una vez más si se trató solo de un gesto bien está pero si el planteamiento lo hizo en serio volvió a demostrar una ignorancia enorme de la situación real de la política española en aquel momento porque los partidos de centro eran claramente republicanos de ninguna manera hubieran aceptado el liderazgo de Gil Robles así es que a aquellas elecciones se presentaron las derechas lideradas por Gil Robles el centro liderado por Portela Valladares y la izquierda liderada por Manuel Azaña la participación fue la mayor de todas las elecciones celebradas en la República un 72,9% una participación altísima y ganaron ganó el Frente Popular el Frente Popular que obtuvo el 71 el líder consiguió un 71,9% de los votos el centro apenas consiguió un 5% no, perdón un 72,9% de participación la izquierda obtuvo un 47,1% de los votos la derecha un 45,6% y el centro un 5,3% la caída del centro evidencia que España ya estaba muy radicalizada bueno el hecho concreto es que obtuvo mayoría suficiente en parlamentarios para poder gobernar y lo único que cabía era que se formara gobierno y empezara a trabajar pero no fue tan fácil Gil Robles se presentó ante el presidente de la República y Alcalá Zamora y le no, perdón ante el presidente del gobierno Portela Valladares y le pidió que declarara estado de guerra y que anular las elecciones y evidentemente eso no sucedió tampoco iba a suceder entonces cuando fracasó en ese intento el general Franco que seguía como jefe del Estado Mayor dio instrucciones a sus generales para que declararan el Estado de guerra e inmediatamente fue desautorizado por el ministro de la guerra y también por el presidente en funciones Portela Valladares quien viendo el cariz que tomaba aquello y siendo consciente de que él solo era presidente en funciones entendió que debía de presentar la división para que el nuevo gobierno se encargara de resolver los problemas que estaban surgiendo el problema en cuestión para el gobierno que entraba que lo formó Manuel Lazaña por encargo evidentemente de la Calaza Mora era que el ruido de sables era más que evidente entonces procedieron a alejar a los militares que se entendían que eran más reacios o más contrarios a la república así es que Godet lo enviaron a Baleares Franco lo enviaron a Canarias a Mola lo enviaron al territorio vasco navarro y hubieron unos cuantos militares Fanjul y unos cuantos más que se quedaron sin destino a continuación procedieron a realizar una de las promesas electorales que habían hecho formaba parte de su programa de gobierno y entonces fue amnistiar a todos los presos políticos que habían este tema se les fue algo de las manos de hecho en algunos lugares los anarquistas asumieron o encabezaron las manifestaciones que se produjeron y forzaron la apertura de las puertas de las cárceles no solo a los presos políticos sino también a los presos comunes y a partir de ahí el gobierno el nuevo gobierno el de Manuel Azaña pues procedió a restaurar todos los ayuntamientos que habían sido sustituidos por comisiones gestoras anuló los despidos que habían sido por causas sindicales o políticas y también se dio la circunstancia de que hubieron jornaleros que comenzaron a ocupar sobre todo en Andalucía Extremadura y La Mancha las tierras de las que se les había desalojado así es que no quedaba otra que comenzar a legislar con toda rapidez para recuperar las reformas todas las reformas que se habían producido en el gobierno del primer bienio bueno y aquí iniciamos el tema de la guerra entonces esto nos puede ir la guerra ya la podíamos dejar para otra época para otro momento bueno pues evidentemente por lo menos vamos a llegar hasta el inicio de la guerra en el mes de abril es destituido o es cesado el presidente de la república Niceto Alcalá Zamora entonces por votación es elegido nuevo presidente de la república Manuel Azaña Azaña deja de ser entonces presidente del gobierno y él nombra como presidente del gobierno a Casares Quiroga y Casares Quiroga prácticamente mantiene el mismo gobierno y desde luego sigue exactamente la misma política la de recuperar las reformas del gobierno del primer bienio y mientras tanto en la calle el partido de Falange Española inicia un proceso que ellos llaman estrategia de la tensión que en definitiva no fue otra cosa la práctica resultó ser terrorismo urbano el primer atentado que hacen es contra el vicepresidente un socialista el vicepresidente de las cortes Asúa que sale salió ileso del atentado pero falleció uno de sus escoltas entonces el partido de Falange Española fue ilegalizado fue cerrada su publicación de arriba y algunos de sus dirigentes encarcelados entre ellos José Antonio Primo de Rivera las acciones de violencia evidentemente continuaron sobre todo entre Falangistas y las juventudes socialistas unificadas y también contra los sindicalistas una publicación clandestina que salió que le llamaban que no llaman no importa que era de Falange Española allí llegaron a publicar listas de objetivos a batir el día 14 de abril se celebró un desfile militar en Madrid para conmemorar la instauración de la república allí hubo un tiroteo se provocó una explosión un tiroteo un cambio de disparos y falleció el alférez de la Guardia Civil a la Estación de los Reyes esto fue trágico pero mucho más trágico fue cuando durante su sepelio al día siguiente se produjo un intenso tiroteo en el que hubieron seis víctimas seis muertos uno de ellos fue Andrés Sae de Heredia primo hermano de José Antonio primo de Rivera parece ser que cayó bajo el fuego de guardias de asalto que estaban dirigidos por el teniente José del Castillo hay otra versión que dice que fue José del Castillo el que descerrajó dos tiros en la cabeza no sé cuál de las dos versiones puede ser cierta pero el hecho concreto es que José del Castillo pasó a ser un objetivo de falange española mientras tanto la violencia continuaba en el segundo trimestre se estima que hubo 50 víctimas mortales entre la gente de izquierdas y aproximadamente 40 entre la gente de derechas y en las cortes el gobierno echaba en cara a los otros que alentaran la violencia y los otros le reprochaban al gobierno que no fuera capaz de resolverla y el día 12 de julio el día 12 de julio se produjo el atentado que provocó la muerte del teniente José del Castillo fue tiroteado en plena calle un grupo de compañeros suyos entre los que había parece que había un capitán de la guardia civil decidieron dar un escarmiento un grave escarmiento para vengar la muerte de su compañero entonces se dirigieron al domicilio de José María Gil Robles pero no estaba estaba de viaje por el norte de España entonces acudieron al domicilio de José de Calvo Sotelo que ese para su desgracia sí que estaba en casa se lo llevaron por la fuerza y en el mismo coche donde lo transportaban le deserrajaron dos tiros y ese fue el detonante del comienzo o del inicio de la guerra el 17 de julio se inició en Marruecos en el protetado de Marruecos del 18 de julio en el resto de España y como me he pasado mucho del tiempo que tenía previsto nos quedamos sin conocerla de la guardia civil pero yo invito a quien quien sea a que le dedique una ponencia porque evidentemente completaría esta y es muy interesante muchas gracias por su atención